Instrucciones para la prueba de VIH. La prueba de anticuerpos de VIH INSTI es la más rápida del mundo. Ofrece resultados inmediatos y su procedimiento es muy simple. Realiza el test paso a paso y sin pausas entre ellos. En primer lugar, abra el paquete y saque el contenido. Las tres soluciones de reactivos están codificadas por color y numeradas para facilitar su identificación. Abra la bolsa del dispositivo y sáquelo sin tocar el pozo de la prueba. Colóquelo sobre una superficie plana. Este test se puede utilizar con una muestra de sangre capilar, venosa, muestra de suero o plasma. Gire y extraiga la punta de la lanceta. Frote el dedo y la mano para aumentar el flujo sanguíneo. Coloque la lanceta en la punta del dedo y presione. Frote el dedo para producir una gota grande de sangre y deje que una gota caiga en la botella 1. Aplique el apósito adhesivo. Agite cuatro veces la botella 1 y luego vierta todo el líquido en el pozo de la prueba hasta que éste desaparezca por completo. Toma la botella número 2 y agite cuatro veces la solución. Luego, vierta el líquido en el centro del pozo. La solución debe ser absorbida rápidamente. Agite cuatro veces la solución clarificadora número 3 y dispense todo el contenido en el centro del pozo hasta que el líquido desaparezca. La solución aclarante reducirá el fondo para proporcionar un mayor contraste a las manchas y facilitar su lectura. Interpretación de los resultados. Los resultados se pueden leer inmediatamente y solo podrá leerse durante los siguientes 60 minutos. Resultado no reactivo o negativo. Cuando aparece un punto de control azul, si ha obtenido un resultado negativo pero estuvo involucrado en una actividad de riesgo de VIH en los últimos tres meses, podría estar en lo que se denomina el periodo de ventana y se recomienda repetir la prueba nuevamente unas semanas después. Resultado reactivo o positivo. Dos puntos significan que el resultado de la prueba es positivo para VIH. Acuda rápidamente al médico a confirmar el resultado y obtener asesoramiento. Resultado no válido. No hay puntos en la unidad de membrana. El punto de control debe aparecer siempre para indicar que la prueba se ha realizado correctamente. En caso de obtener este resultado, se debe de repetir con un nuevo kit de prueba.